Hasta el asentamiento humano San Juan llegó el alcalde encargado de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, Ingeniero Joey Rengifo Vázquez, con la finalidad de brindar apoyo social al señor Víctor Pisco Fatama, de 82 años de edad, quien se encuentra imposibilitado de realizar sus labores habituales por padecer una penosa enfermedad que lo tiene postrado por mucho tiempo. Llegaron junto a la autoridad los representantes de la Oficina de Asistencia Social de la entidad Edil, quienes presenciaron la entrega de productos de primera necesidad y apoyo económico que aliviará la dramática situación por la que atraviesa la familia del octogenario. El alcalde encargado sostuvo que como autoridades no pueden estar ajenos a las necesidades que presentan las familias de nuestra ciudad y provincia de escasos recursos económicos. Asimismo, indicó que se brindará la ayuda necesaria de acuerdo a la disponibilidad financiera con la que cuenta la comuna provincial. La autoridad indicó que se delegará las coordinaciones que el caso amerite a los representantes del área de asistencia social de la municipalidad provincial y de otras entidades que así se requiera. Estamos viniendo por el cargo del profesor Evertuesta, alcalde de nuestra municipalidad provincial, a hacer la entrega al pedido y clamor de esta familia que allí en medio de comunicación ha sido difundido, las cuales pues como gestión municipal no podemos estar ajeno. Estamos viniendo trayendo un poco de víveres, aceite, fideo, cuáquer, azúcar y arroz para que puedan compartir su alimentación el día a día. Estamos para apoyar siempre en estos casos humanitarios. Nosotros estamos para servir, es la vocación de servicio con el poco presupuesto que tenemos en esta gestión municipal. Vamos a tratar de apoyar a esta familia como lo venimos haciendo con otras familias más que al llamado de la población, al llamado de los medios de comunicación. Estamos siempre atentos. Es la vocación que tiene esta gestión municipal de servir en estos casos que esta familia humilde lo necesita. Estamos haciendo presente con víveres y una platita y vamos a, estamos sacando toda la documentación respectiva de estos señores por medio del bienestar social para hacer los trámites respectivos y ver las posibilidades de poder apoyar y desde acá llamarle a toda la población. Estos son ancianos que casi están abandonados acá a su dicha, en las cuales pues nosotros como gestión vamos a contribuir a poder tocar las puertas y poder que este hombre se sane de una vez por todas de esta hernia que tiene ya sufriendo años. Con el poco recurso que estamos contando en estos momentos, estamos haciendo de lo imposible, como se dice, de tripas corazones, pero ese sentimiento humano que tiene el alcalde y de todo el personal que trabaja de servir. Esa es la función que nos ha encomendado este pueblo, es servir. Pero en estas condiciones que está el señor, estamos ya nos apoyando y estamos trayendo todo el equipo de la municipalidad de bienestar social para que puedan hacer la documentación respectiva y de esta manera pues este hombre humilde se sienta protegido por su autoridad que tanto lo necesita.